Siente la música, abre tu alma, siente tu cuerpo, siento las cosas es muy muy fácil para ti, vive la vida, no dejes pasar la oportunidad, el hombre de tu vida o la mujer, desaparece, ama la vida 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 siente tu cuerpo, siento las cosas, es muy muy fácil para ti vive la vida, no dejes pasar la oportunidad, el hombre de tu vida o la mujer, desaparece, ama la vida y 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 la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La madre tierra brillada. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.